Buenas, muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bueno, hoy más que un directo es un vídeo en lugares de nieve donde vamos a hablar un poco sobre las nevadas que han habido estos días en la península ibérica, sobre todo también en la zona de Cataluña y en el norte de Valencia, y también un poquito pues algunas novedades, algunos vídeos que tenemos que nos han enviado a algunos compañeros y que puede ser muy interesante, aparte también vamos a hablar un poquitín de cómo se presenta este fin de semana, que ya va a ser bastante diferente de lo que hemos tenido hasta ahora. Bueno, Carlas, ¿cómo estamos? ¿Cómo lo tenemos? Pues estamos muy bien, ahora mismo está nevando en el Pineo otra vez, ya lo teníamos previsto, la segunda parte de este episodio de la borrasca que nos ha dado levante y estos vientos húmedos del Mediterráneo, que también ha llegado que te has olvidado, pero ha llegado hasta Aragón y también, porque si no nuestros amigos de Aragón se enfadarán en Aragón, en Jaca en Candanchú, en Astún también ha caído una buena nevadita en fin, ahora mismo está nevando y con una nieve un poco húmeda pero con una cota, Sergi, ¿de cuánto? De unos 700 metros más o menos, sí una cota algo superior al otro temporal que tuvimos hace una semanita, en que la cota de nieve bajó hasta los 400-300 metros pero bueno, sí que es verdad que ha producido nevadas en muchos puntos donde la nieve hay gente que es bienvenida y otra gente que no le gusta nada pero es de estas zonas donde acostumbra nevar una o dos veces al año y bueno, parece que esta vez han tenido las nevadas pues muy juntas entre ellas ya veremos si hay una tercera tanda de nevadas en esas cotas más o menos bajas Este medio día los amigos de Ferrocarrils me han pasado los datos y hablaban de 38 centímetros en Baiter 2000 en el Ripollés que sería un poquito la máxima cantidad medida en estaciones de esquí luego estaríamos en Nuria con unos 25 centímetros y en Masella Molina sobre los 12-15 centímetros de nieve No son nevadas tampoco muy intensas no son muy copiosas pero algo que sí que tiene a favor estas nevadas es que las temperaturas esas cotas son muy bajas y seguramente pues esta nieve permanecerá en esas zonas al menos durante unos días al menos hasta que vuelva a incrementar el calor Sí además son muy bienvenidas porque esas estaciones del este de los Pirineos las catalanas más orientales estaban ya muy justas de nieve la última nevada no fue muy generosa y luego hubo mucho viento que los vientos del norte en estas estaciones les perjudican bastante les dejan las montañas peladas ahora con esta nevadita de Levante yo creo que esto es un balón de oxígeno súper importante no así las aragonesas y las andas de Pirineo más de Lleida las andorranas estas tienen más nieve y podían permitirse el lujo de tirar millas pero aunque nunca está de más que nieve aunque me comentaban que por ejemplo en el caso de Vaqueira llevan más o menos la mitad de nieve acumulada de lo que tocaría por promedio por año por estas fechas sin contar la nevada que ha habido hasta ayer les falta a un 50% de la cantidad de nieve que tocaría más o menos bueno pero aún queda bastante invierno por delante y seguramente ya volverá a nevar y tendremos otra vez más temporales de nieve que seguramente ayudará mucho a las pistas de esquí me has pasado hace poco un vídeo de un compañero tuyo estamos viendo ahora mismo las imágenes ¿cómo se llamaba tu compañero? Xavier Bella desde Andorra pues sí unas imágenes pues muy bonitas ahora mismo está precipitando nieve en Andorra la Bella en la Masana si no me equivoco en las escaldas en las escaldas sí en la capital en la capital de escaldas y bueno es una nieve bonita tampoco estamos ya estamos viendo que tampoco la nieve está cuajando pero es interesante pues ver que a esas cotas está nevando en el país Andorrano la verdad muy bonito y estas nevadas pues seguramente pueden tener algún episodio más las próximas horas bien Sergi pues puntualizar que si no los Andorranos se me van a enfadar a mí la capital de Andorra es Andorra la Bella las escaldas forma parte del mismo núcleo la parte donde está Andorra la Bella y las escaldas pero seríamos diríamos que capital es Andorra la Bella Andorra la Bella y la zona esta es escaldas en Gordaigne en este caso escaldas en Gordaigne que tampoco nos olvidaremos de esa parte de la ciudad bien y vamos a hablar un poco también de cómo de cómo iba a evolucionar este fin de semana en este caso voy a hacer una cosilla para que me puedas ver ahora mismo ahí perfectísimo no sé si estás viendo las imágenes ahora mismo de mi pantalla donde vamos a hablar un poquito de cómo se nos presenta este fin de semana ¿lo estás viendo Carlas? si lo estoy viendo genial vamos a hacer una mirada así un poquito genérica de momento así mirando toda Europa estamos viendo que realmente hay una masa de aire frío muy intensa en el norte en el polo norte ahora pues ahora ya tenemos como una situación anticiclónica en la península ibérica también un anticiclón bastante fuerte en la zona de los Alpes pero aún así esta vaguada o esta pequeña gota fría que hay en la zona de Portugal es la que está causando estas precipitaciones que es lo bonito ¿no? de nuestro territorio que aunque tengamos un anticiclón encima de nuestra casa el hecho de tener una masa de aire frío en altura hace que las lluvias puedan existir la variabilidad que hay en la península al estar en territorio de nadie y con la influencia del mar mediterráneo y del mar atlántico en fin hay precipitaciones incluso con altas presiones pues sí y bueno viendo un poquito cómo va a evolucionar esta semanita pues mira ya estamos avanzando que el sábado ojito con el sábado porque fíjate en la zona de Francia y el sur de las islas británicas cómo se pone este anticiclón justamente allí en medio un anticiclón que va a afectar a todo centro Europa y también el sur de Europa un anticiclón potente que esto es el que traerá pues esta habilidad este fin de semana y también ahora lo veremos también a continuación una subida de temperaturas voy a poner el mapa de 850 hectopascales donde ahora tenemos esta masa de aire fría que se está notando sobre todo en el levante y bien vemos como esta masa sigue al menos el jueves se mantendrá incluso el viernes y ya será a partir del sábado cuando una masa de aire un poquito más cálida ya vemos que el sábado la isoipsa casi casi ronda entre los 4 y 6 grados en los Pirineos también en el extremo norte de España que hará subir las temperaturas bastante ¿qué opinas tú de esta subida de temperaturas? pues que opino que que bueno que ya suele ser habitual a mediados de febrero estos altibajos de temperaturas casi récord de frío a pasar a temperaturas bastante moderadas o cálidas en función de la posición de las altas presiones era 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 previsible de cierta manera sí claro no podemos estar tampoco permanentemente con estas con estas temperaturas tan tan bajas también vemos ahora el mapa de las precipitaciones donde vemos bueno que este jueves quedarán algunas precipitaciones residuales sobre todo en la comunidad valenciana también alguna precipitación en la cerca de Sevilla en la zona del estrecho de Gibraltar el viernes poquita cosa la verdad y ya cuando pasamos al fin de semana solamente pues mira salen algunas nevaditas en Sierra Morena ¿no? por esa zona más o menos nevadas así muy muy ligeras pero bueno pueden puede caer algún copito de nieve por la noche en en esa zona y es que al final allí hará frío aún hará frío en el interior de la península y para acabar pues mira ya nos tiramos un poquito más hacia adelante y ya vemos que el domingo muy tranquilo muy tranquilo no sé si quieres decir alguna cosa pero bueno aquí viendo el mapa de las capas de nubes pues ya vemos como tiramos hacia adelante pasa un frente muy desgastado el viernes por la mañana pero nada al final solo tendremos algunas nubes altas en el sur de la península ibérica en el interior un poquito por castilla la mancha pueden haber algunas nieblas todas estas esta zona rojiza no deja de ser niebla que luego se va a disipar a lo largo del día y el domingo pues como hemos estado viendo pues sí algunas nieblas de mañana pero luego ya mucha más mucha más tranquilidad y que hizo que hizo se espera 850 para el sábado y domingo vamos a mirarlo mira más o menos vemos aquí una ISO pues de menos 2 por la zona de la comunidad de Madrid más hacia Castilla y León a 2 graditos a 850 y la zona más cálida este fin de semana va a ser el mar Cantábrico la costa Cantábrica donde ojito bastante bastante una ISO Ipsa de 6-8 grados que proviene pues de este anticiclón que lo que hace es absorber aire cálido del sur lo desplaza hacia las islas británicas y luego lo mueve hacia abajo otra vez hacia el sur el domingo pues mira el domingo que se me va el dedo el domingo la zona más cálida va a estar en los Pirineos sí Pirineos Aragón y Cataluña y Navarra sí sí temperaturas máximas a ver vamos a mirar un poquito las temperaturas máximas que vamos a tener esos días ya vemos que bueno temperaturas máximas suaves diríamos suaves el sábado casi en toda la península ibérica llegaremos a algunos puntos 14-15 grados en el extremo sur 16 y el domingo un poquitito más de calor en algunos puntos incluso pueden llegar a 18 grados en Andalucía de todas formas Sergi yo creo que lo que estamos viendo es que se prepara un fin de semana buenísimo para esquiar pues sí la verdad es que sí un fin de semana en el que vamos a mirar la última variable que yo creo que es muy importante que es el viento porque al final se hace sí mira mira que bien va a hacer muy buen tiempo para esquiar muy poco viento mucha calma así que sí sí perfecto perfecto ya te puedes estar preparando ya para ir sí 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 será un fin de semana épico buena nieve en la mayoría de estaciones las del Cantábrico están espléndidas las de Aragonesas también están con mucha nieve las catalanas no se pueden quejar francesas bueno no sé incluso las de la Comunidad de Madrid las de Segovia pues también aunque no totalmente tienen abiertas partes de las instalaciones Sierra Nevada también está con bastantes kilómetros de pistas la verdad es que es uno de los fines de semana ideales durante este invierno para esquiar puede que de los mejores pues sí sí la verdad es que muy interesante este fin de semana como se nos presenta y con ilusión para toda esta gente que pueda permitirse el lujo de ir a esquiar pues incentivamos y animamos a la gente que poquitas semanas o poquitos fines de semana tendremos este año como el de este fin de semana así que no sé si tienes algún billete comprado algún forfet preparado para ir tú este fin de semana yo por desgracia no puedo pero a lo mejor tienes tú la suerte de ir bueno yo dependo de lo que diga mi mujer la verdad yo recomendaría no siempre ir a las estaciones más grandes a las más comerciales a las más conocidas y descubrir pequeñas estaciones a veces te puedes llevar una buena sorpresa si no hay mucha gente y disfrutar de un esquí diferente lo digo porque los kilómetros tiran tiran mucho y la gente suele escoger las macroestaciones y las pequeñas y medianas tienen su punto bueno y tanto que sí y tanto que sí bueno pues lo vamos a dejar ya por hoy gracias carlas por haber participado en esta conversación esta charrada y nada como hemos dicho a disfrutar este fin de semana todos y ya sabéis si hacéis fotos bonitas pues nos las enviáis y evidentemente pues nosotros súper agradecidos de vuestras imágenes sí sí no dejéis de seguir el instagram de lugares de nieve donde ya somos 46.000 seguidores y donde publicamos las imágenes que envían los los seguidores nuestros en sus esquiadas en sus aventuras por la nieve sin ningún problema genial pues nada carlas muchas gracias igualmente sergi que vaya todo muy bien adiós amigos gracias por escucharnos gracias ¡Gracias!